De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Hemos liberado un poquito? Eso pues, nos vamos liberando Nosotros solos, no, con el Señor El Señor nos va liberando cada momento que necesitamos Si es que tú y yo le hemos dicho Vamos Señora, aquí estoy, ayúdame ¿Sí? Y eso se lo dijimos en la mañana Se lo dijimos en la mañana Bendecido día Señor, gracias por darme la vida Vamos juntito No sabemos qué va a ser, como decimos siempre ¿Sí? Bien Y lo que nos ayuda es esta palabra Esta palabra del Señor, esta palabra de vida Esta palabra que me tira la orejita Esta palabra que me llena el corazón Este, palabra de amor, de consuelo, de fortaleza Y le pedimos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Danos esa luz que necesitamos Para poder ver realmente Qué es lo que tú me quieres decir Qué mensaje para hoy necesito Porque esta palabra es viva y eficaz ¿Qué significa eso? Tú ya lo sabes Que es viva hoy Fue ayer, hace dos mil años Fue viva y eficaz Hoy, viva y eficaz Mañana, cincuenta, cien años Viva y eficaz Porque la palabra de Dios Es una sola para siempre Que nos ayuda No que hoy día queremos botarla Que dejen por allá Que nos sirve Que vieja un manito Chao con esos pensamientos Con esas personas que habrán nacido Están llenas de rabia, de odio Y ven que esta palabra Las interpela Entonces no quiero que nadie me interpele Así que veamos Qué nos dice hoy día Estamos comenzando Nuestro segundo libro De Corintios 2 Como dice acá Como subtítulo Perdón para el ofensor Vamos a ver qué nos dice Aquí están hablando De una persona Que no ha actuado bien Y como veíamos Que está escrito Para esos altos y bajos Aquí nos está dando Una lucecita Nos está haciendo Una recomendación Pablo Y nos dice Ya es bastante Para ese hombre El castigo Que le ha impuesto La mayoría Ahora Ahora deben perdonarlo Y animarlo Para que no lo agobie El exasso De la tristeza Por eso Les ruego Que le muestren Pruebas de amor Palabra del Señor Alguien se portó mal Alguien hizo una calamidad Ya está juzgado Ya está condenado Que le pide No lo abandonemos No hay nadie perdido Hemos visto Eso El Señor Dice Nadie está perdido Entonces Ahora Reconoce su falta Le hacemos ver su falta Lo que tiene que pagar Por su falta Todo eso Pero aquí estamos Nosotros Para el amor Como dice Por eso Les ruego Les muestren Pruebas de amor Que esa persona Sienta que lo aman A pesar de todo Como el Señor Para poder salir adelante Para poder cambiar Pero si lo condenamos Lo condenan Y lo dejamos botado Esa persona Se va a hundir 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 Y capaz que va a hacer Más cosas Peores de las que Valga la redundancia Entonces ¿Qué nos pide Pablo? Hoy día En tu hogar En mi hogar En nuestro país ¿No es cierto? Calamidad Dice nuestra querida iglesia ¿Qué tenemos que hacer? Juzgar No nosotros Sino que sea juzgado Por las leyes Condenado Que tiene que pagar Lo que tiene Lo que hizo ¿No es cierto? Y esa persona Si está en la cárcel Donde está Por eso el Señor Visitaste Cuando Que estaba en la cárcel A eso Ir A acompañarlo Estamos contigo Estamos contra lo que hiciste El Señor viene a condenar El pecado No viene a condenar Al pecador Al pecador Viene para ayudarlo Para que se convierta Así que Hoy día Nos pide eso hermanos Difícil Difícil ¿Ya? Pero No es cuestión Que le digan Ya no Si lo que hiciste No importa Ya no No, no, no Eso no Lo que hiciste Corrección fraterna En el amor No es bueno Malo Malísimo Castigar Lo que sea Ahí va Tienes que asumirlo Pero estamos contigo Para ayudarte Que ahora podemos salir adelante Así que Difícil Señor Difícil Pero con tu ayuda Voy a poder ser Voy a poder ayudar A los caídos Para que no vuelvan a caer Y se levanten A tu camino Que es paz Amor Exactamente Pa Amor En el Señor Me invitaron A una fiesta Me invitaron A bailar A dejar Todas Mis penas Ya ser libre De verdad Esa fiesta Era en la iglesia Yo no lo podía Creer Pero fue una fiesta Alegre Y que nunca Olvidaré Y todos Me cantaban Y todos Me alababan Y toditos Bailaban Con gozo Y amor Él se manifestaba Los enfermos Salaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos Le cantaban Y todos Le alababan Y toditos Bailaban Con gozo Y amor Él se manifestaba Los enfermos Salaban Todos se liberaban Dando gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ese día cambió mi vida No volví a Dios No volví a ser igual Vivo en esta gran fiesta Ya no quiero parar Jesucristo Jesucristo es la fiesta Solo en él hay verdad Ven hermano a la fiesta No te arrepentirás Y todos Y todos Le cantaban Y todos Le alababan Y toditos Bailaban Con gozo Y amor Él se manifestaba Los enfermos Sanaba Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y todos Y todos Le cantaban Y todos Le alababan Y toditos Bailaban Con gozo Y amor Él se manifestaba Los enfermos Sanaba Todos se liberaban Dando gloria a Dios Y hermano Venga a gozar A la gran fiesta Alabar al Señor Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Él es la fiesta Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta La fiesta del amor Alabale que Él vive Alabale que Él vive Alabale que Él vive Alabale que Él vive Da gloria a Dios Alabale que Él vive Alabale que Él vive Alabale que Él vive Da gloria a Dios Giovanni, te alaba señor y tú Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábale que el mí, alábale que el mí, alábale que el mí Él es la fiesta mi hermano, alábale con todo el corazón